Cientos de niños y niñas concluyeron con éxito el curso de verano Ciudad de Las y los Niños 2024, organizado por el Sistema Estatal DIF. Durante 10 días, los pequeños pudieron experimentar de manera lúdica y educativa las funciones de diversas instituciones desde seguridad pública hasta salud. Con actividades diseñadas para fomentar el aprendizaje y la diversión, los participantes se convirtieron en pequeños ciudadanos quienes conocieron cómo funciona una ciudad, además de valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo. Para Las y los instructores, monitores y ayudantes que atendieron a los infantes, fue una gran experiencia, agotadora para algunos, pero con muchas satisfacciones, señaló René Cuauhté Delgado. Convivir con los niños es una experiencia inolvidable. Aprendes de ellos, ellos aprenden de los labores que cada uno de nuestros integrantes de la coordinación, pues, realiza cada día. Tenían esas inquietudes de saber qué hacemos con las intervenciones quirúrgicas, atenciones de denuncias, el código de colores, que es un código que ya se está implementando y que es de reciente creación, pero para todos es un tema muy nuevo. Mientras tanto, madres y padres de familia agradecieron el compromiso y la dedicación que los instructores brindaron a sus hijos e hijas, ya que tuvo un impacto positivo en el aprendizaje y desarrollo de los infantes. Pues fueron muchas actividades muy entretenidas, estuvieron muy divertidos, aprendieron a cruzar en una chiquiciudad, porque me platicaban que cruzaban la calle, hacían compras, crearon productos, crearon eslogan, promociones. Entonces, aparte de que fue divertido, pues aprendieron. Este día fue de sentimientos encontrados para los 550 niños y niñas que participaron en el curso de verano. Experimentaron la alegría de reunirse una vez más con sus amigos y amigas. Además, intercambiaron su salario por juguetes de su agrado, pero también enfrentaron la tristeza de despedirse de un espacio que los cobijó y acompañó durante 10 días. Me gustó el curso, los amigos que hice, pues lo que me divertí, la diversión. ¿Y qué vas a comprar? Pues hay muchas opciones, digamos, no sé. Tal vez la pelota. Por este año, la ciudad de Las y los niños cierra sus puertas, dejando atrás ilusiones, diversión, recuerdos y muchos sueños por cumplir. Sin embargo, se despide con la promesa de regresar en 2025, renovada y lista para ofrecer nuevas experiencias y aventuras a todos sus pequeños visitantes. Para Corazón Noticias, Edith López. Para Corazón Noticias, Edith López.